¡Hijo, escucha! ¡Tu madre está en la lucha! Tuvimos que calcularles el Congreso. No les querían recibir la denuncia porque no habían pasado 72 horas. Es una ley muy abrazadora, es una ley muy garante. Tras un proceso de espera, de omisión. Se dio a base de consensos, de diálogo, de debates, de discusiones y verdaderamente de un ejercicio de un parlamento abierto, democrático, absolutamente. Fue una suma de varias actividades que al final nos ayudó a generar esta dinámica de más confianza. Que nosotros lo expresáramos con nuestra voz en las mesas de trabajo para que nos entendieran desde el lado de las familias. También genera pues muchas expectativas a nivel nacional, ¿no? Porque al final de cuentas, pues ahora se esperan que los siguientes procesos sean así. Así. Aprobado en lo general el dictamen de decreto marcado con el número 10.15 por 30 votos, los que constituyen la mayoría legal requerida para su aprobación. Las víctimas son todos los que se llevaron. Desgraciadamente, ¿y qué vamos a hacer? ¿Cuándo nos los van a traer de regreso? ¡Nos estamos esperando! Sí. No, no. No, no. Ok, ok, ok. No, no. Vamos a entrar en el canal. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Gracias.